La semana en la que comienza la cuenta regresiva y entre otras cosas, Marcelo, tenemos que hablar de lo que va a ser la seguridad para el partido del próximo domingo. Sin dudas, es una costumbre que tengamos que dedicarle bastante tiempo a todo lo que tiene que ver con la seguridad de este tipo de partidos y el clásico, por supuesto, que lo es. Vamos a ver cómo lo prepara la provincia, vamos a ver cómo lo trabaja, cuáles son las alternativas que está manejando la gente de la seguridad deportiva, encabezada por Diego Mayo, que nos contó un poco cuáles son las alternativas. 900 efectivos policiales estarán afectados al clásico del próximo domingo entre Newbils y Central. Se apostarán en inmediaciones del Coloso del Parque y en otros puntos específicos de la ciudad a fin de evitar desmanes. Bueno, al igual que el operativo que se hizo en el clásico anterior en Cancha de Central, se dispuso 700 efectivos en el radio del estadio de New Soul Boys y 200 efectivos más que van a estar dentro del casco urbano cubriendo diferentes objetivos. ¿Por ejemplo? Y las diferentes sedes de los clubes de Newbils y Central, de casas de algunos dirigentes, las tiendas oficiales y otros lugares donde se registraron algunos inconvenientes en clásicos anteriores. Entonces, ¿cómo va a ser el operativo de traslado del plantel visitante hacia el Colos? Bueno, el plantel visitante va a estar seguido del helicóptero como todos los clásicos anteriores, y hay todo un operativo montado en arroyo seco para que el micro pueda salir sin inconvenientes y llegar a horario al estadio. Las puertas del estadio se abrirán a las 11 y la recomendación para el hincha leproso que concurra es llegar lo más temprano posible. Las puertas van a estar abiertas al público desde las 11 de la mañana. Le pedimos a la gente que venga temprano, que venga con tranquilidad y con paciencia. En todos los clásicos tengamos en cuenta que entran alrededor de 40.000 personas en tres horas en el radio de una manzana. Así que cuanto más tiempo tenemos, más ordenado puede ser y podemos tener menos cantidad de conflictos. También se destinarán uniformados a custodiar el estadio durante el banderazo del próximo jueves. Hay un dispositivo de 70 efectivos y que va a ser la requisa habitual a la entrada de los simpatizantes. Así, el Ministerio de Seguridad se prepara para una semana diferente en Rosario, apostando a que el clásico folclore del fútbol se desarrolle en paz.